Si me quieres, quiéreme entera, no por zonas de luz y sombra. Si me quieres, quiéreme negra y blanca y gris y verde y rubia y morena. Quiéreme día, quiéreme noche y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes, quiéreme toda o no me quieras. Caminante que vas volviendo a nacer, si te acercas verás que podemos sentirlo los dos y por fin de nuevo a volar. Los instructores de arte somos defensores de los valores y las tradiciones de una población. O sea, somos los que defendemos esos valores estéticos. Nosotros somos educadores, somos creadores, promotores. Y cuando a través de nuestros talleres de apreciación y creación vemos el hecho artístico que es nuestro resultado, nuestras unidades artísticas, nos sentimos muy orgullosos de ver cómo hemos moldeado, cómo hemos formado a través de las manifestaciones artísticas a ese niño que le hemos creado un gusto estético a través de nuestro trabajo. Trabajo en el Centro Provincial de Casas de Cultura, soy metodóloga provincial de música y asesoramos técnico-metodológicamente a los instructores de arte. Para mí es un orgullo, es un orgullo desde la parte profesional, porque somos profesionales, somos artistas profesionales, promotores. Me ha aportado, porque me ha nutrido como instructora de música, de las experiencias que he tenido en todo este tiempo de trabajo. O sea, la escuela me dio las herramientas necesarias para formarme técnicamente y lo he puesto en práctica. Creo que todo este tiempo de trabajo, de superación también profesional y metodológica, me ayudó a hacer al resultado que he tenido hasta hoy y me siento orgullosa de ser instructora, por naturaleza. Para mí ser instructora de arte ha sido crear, ha sido buscar todos los días nuevas motivaciones para lograr que en el centro donde trabajo los estudiantes se vinculen más con la cultura. Y pertenecer a la Brigada José Martí es un lujo, ya que esta brigada agrupa a todos los jóvenes que estamos trabajando por la cultura de nuestro país. Como instructora de arte imparto talleres de apreciación, creación de la especialidad de danza en una escuela secundaria básica. Además, el logro fundamental del instructor de arte, que es la realización, la confección de unidades artísticas, estas se presentan en festivales, en eventos culturales del municipio. Yo primeramente tuve mis inicios en cuanto a las manifestaciones artísticas en música, en la escuela de arte, pero pequeña al fin, que a veces somos medio indisciplinados y no quería estudiar y no quería hacer nada, no quise seguir en la EVA. Después me arrepentí y mi padre, escultor y pintor al fin, las artes plásticas siempre también me llamaron la atención. Entonces, desde el primer momento en que estamos en la secundaria, estoy en la secundaria y nos hablan que va a abrir una escuela de instructores de arte, que después íbamos a tener la oportunidad de entrar a una academia, porque la academia nuestra en ese momento solamente podías entrar con 12 grados. Entonces, era una idea como que íbamos primero a tener una preparación, una base, para poder entrar entonces a una academia profesional. ¿Qué pasa? Que luego, que hago las pruebas de aptitud, que entro por artes plásticas, ya comprendí incluso un poco más que ser artista íbamos a ser creadores de artista, porque es el magisterio, es el profesor, es el maestro, esa persona que iba a llevar a los pequeños o adolescentes por los caminos de lo que es la estética, de cómo disfrutar el arte en sí sin necesidad de buscarle una explicación específica, sino sencillamente darle su base para ellos poder entender un poco más y poder apreciar lo que es el arte como tal. Como fruta en la mañana, como beso en cada amanecer, son tus ojos, tu mirada que me ampara y me hace renacer, como rompe la cascada ese latido fuerte de tu piel, y tu boca es la encenada bella donde quiero atardecer. Dime dónde es que te busco si cae el aguacero... Ser instructora de arte ha sido un orgullo para mí porque me ha permitido ser más sensible a los sentimientos de la persona, la vida cotidiana, a vivir su día a día. Es permitirme meterme dentro de su propia historia, es poder conversar con ellos, es poder crear con ellos, es poder hasta construir con ellos, hacer realidad sus sueños, es vivirlo. Le agradezco mucho todas las herramientas que me ha dado para poderme comunicar, porque antes de no ser instructora de arte, cuando era niña, era una... muy penosa, no sabía cómo llegar a las personas, sí jugaba mucho y eso, pero a la hora de convertirme como tal en instructora de arte, me ha dado esa posibilidad de saber cuándo y cómo llegarle a la otra persona, ¿no? El llegar a ser hasta incluso dirigente que para mí no lo tenía pensado nunca, ¿no? Y sí, me ha permitido eso, poder socializarme más, comunicarme, hacer más personas. El instructor de arte es un comunicador más, un socializador más, pero sí somos esa persona más cercana con la que la persona te puede decir sus problemas, que se desahoga, ¿no? Y a través del arte busca en nosotros un refugio, una vía de darle solución a eso, de comunicarlo. Yo digo que somos el pueblo, somos el arte, eso. Para mí es un sueño cumplido y realizado. En estos años que llevo ya como instructora de arte ha sido un gran privilegio, principalmente porque lo veo reflejado en cada uno de mis aficionados, en cada uno de los estudiantes que ya han pasado por mí y todavía en la calle me recuerdan, profe, ¿cómo está usted? Y eso para mí es muy satisfactorio. Desde pequeña me desarrollé en la Casa de Cultura de mi municipio de Puerto Padre, en la especialidad de danza, y lograr ser una instructora de arte hoy y mostrarle a cada uno de esos niños lo que he logrado es satisfactorio. Tuve el privilegio de, ya durante seis años, estar trabajando con la Federación Estudiantil Universitaria de mi municipio. Son seis años donde he tenido una experiencia muy diferente. He trabajado con jóvenes que se están formando como médicos, futuros médicos de nuestro país, y ha sido un privilegio muy grande, porque mis mayores victorias han sido con ellos. Hemos logrado medallas de oro en todos los festivales y en una audición nacional. Entonces, también hemos sido partícipes de la Semana de la Cultura, de un carnaval, el carnaval universitario, donde hemos desarrollado una serie de actividades preciosas y donde cada uno de ellos muestran lo que yo he sido capaz de formar en ellos. Para mí es un privilegio ser instructora de arte. Soy de la primera graduación y aún permanezco y seguiré siendo instructora de arte porque me satisface, me siento bien. Es muy lindo ver cuando tú trabajas con los niños, con los adultos, en preuniversitario, que es mi enseñanza, y ver cómo estos diferentes grupos etarios te agradecen de manera distinta todo lo que tú haces. Te imitan. De igual manera, imité a mi profesora cuando era pequeña porque fui aficionada, y siempre dije, quiero ser como ella, y bueno, ya hoy soy instructora de arte. Me gustan todos los logros que he tenido. Hay a veces cosas que no son obstáculos para seguir adelante porque, bueno, somos todavía lo que queda vigente del programa de la revolución creado por nuestro comandante en jefe, y eso es un logro porque fue un sueño de él, y bueno, nosotros lo estamos materializando. Me siento orgullosa, seguiré siendo instructora de arte, como bien dije, y representando mi municipio. Nosotros tenemos allí un trabajo muy bonito, y también me desempeño trabajando como artista, es decir, que no obstaculiza ninguna labor, porque hay instructores que hoy no están porque piensan que es un obstáculo, y no, para nada. Yo me desempeño como instructora, y también como actriz, y dirijo también un grupo, un grupo que es categoría en mi municipio, que es el Grupo Molinos Teatro, y eso no me obstaculiza para hacer mi labor como instructora de arte. Puedes ser virtual, y hacer gestos de modernidad, y hablar casi a la moda. Puede que ni la luna quiera salir a besar la noche cuando asomas tú. Puedes bajar tu silueta, incluso besarme otra vez. Y entre mil y unas, puede que seas todo lo que me quedará de la fe, y me darás amaneceres, y algo que habrá que tener y aprender y temer como a mujeres. Y me darás tantos placeres.